Para instalar Firefox en un Mac con OS 10, vaya primero a la página de Firefox, firefox.com y la página automáticamente detecta que usted está usando un Mac y le ofrece descargar la versión de Mac en el idioma en que está su sistema operativo aquí está la versión 3.6 para Mac 10.4 y superior en inglés entonces voy a descargar esa ya que mi sistema está en inglés y me muestra las instrucciones aquí para instalarla y comienza la descarga cuando termina la descarga, en la ventana de descargas del Safari podemos ver el archivo este archivo se llama firefox3-1.6.dmg y le damos doble clic para abrir la imagen de disco los archivos .dmg son imágenes de disco una vez la abrimos vemos esta ventanita que claramente nos dice que tenemos que coger este icono firefox.app y arrastrarlo a nuestra carpeta aplicaciones una vez la hemos arrastrado ya podemos abrir firefox está en nuestra carpeta de aplicaciones aquí en applications o aplicaciones y firefox también podemos crear un acceso directo en nuestro doc simplemente arrastrando este archivo al doc y abriéndole un campito lo voy a poner aquí ya lo tengo abierto no se nota la diferencia ya ahí quedó instalado firefox y solo nos falta instalar sotero vamos a probar que funcione entonces simplemente hacemos clic aquí en el icono que creamos en nuestro doc empieza a rebotar en el doc como es normal y ahora se va a abrir una ventana nueva es un poquito más demorado en abrir que el Safari pero en Safari no podemos utilizar sotero entonces aquí ya está nuestro firefox instalado y listo para funcionar y listo para funcionar y listo para usar el video y listo para funcionar y listo para funcionar y listo para funcionar